La comunidad en Noticias Lalu Paraucana La denuncia mía lo que se está presentando en playitas es que hay muchas cantinas y entonces resulta y pasa que no dejan dormir la gente, nosotros somos de la tercera edad, por qué no se tienen que hacer esos daños así, ya uno está viejo, ya uno no necesita de esas cosas, si van a hacer cantinas por qué no sacan un local en el centro y ponen su cantina, si es que la quieren, pero no así no. En los otros hay un desaseo en esas playitas que mejor dicho, en los otros hay un mal convivir, eso de arriba tiran piedras, tiran una cosa, tiran la otra, hay apartamentos que están breteados, ya de tantas cosas, de tanto, a uno le provoca ya prácticamente, a uno le da pesar porque uno no tiene a dónde ir, pero prácticamente le da a uno las ganas de ir a confiar o a con vida a ponerle esas inquietudes para vender esos apartamentos o que nos den la plata para comprar en otra parte, porque no nos aguantamos eso, muchísimo desorden. Doña Flor Flores, una mujer de la tercera edad, denunció que todos los fines de semana se presentan a fiestas y que la policía acude, pero no soluciona esta problemática. Claro, claro, todos los fines de semana, todos los fines de semana, la policía va, no hace ninguna vuelta, no solucionan problemas, para qué los tienen a ellos, para qué les están pagando un sueldo, si no es para qué, para qué ellos coloquen eso, una inquietud. Ellos van y dan una vueltica y se vienen y al ratito, ¡uy! Eso le montan, es como más. Llama uno, de pronto la gente llama a la policía, que mire que controle la cuestión, que tal y que no sé qué, pero no, eso estamos graves, estamos graves, de verdad, de verdad. Yo vivo en la Torre 32, pero yo me siento muy aburrida, muy aburrida, la verdadita, la verdadita, y yo pienso decirle, ir a la oficina, confiar o con vida, que me consigan una casa por ahí en otra parte, sí, porque uy, no. Muchas de las familias que viven en la urbanización de Playitas, quiere irse a vivir a otro lugar, porque el desorden social que se presenta allí, ya no lo aguantan más. La mayoría de gente, lo otro es que también llegan cositas así, para repartirle a la gente pobre, y allá hay un grupito de unas mujeres que reciben eso, y esas señoras recogen eso, no sé qué lo harán, porque no se lo dan a uno, prácticamente no se lo dan a uno. Ahora, se espera la expresión por parte de las autoridades los fines de semana para poner en cintura a las personas que se dedican a realizar estas fiestas.